Muy bien amigos, estamos transmitiendo un envío en directo a través de este canal de artes marciales. Estamos en el primer torneo nacional de Kung Fu, Uchu, donde se habla Samba y Tangu, forma y pelea. Estamos en el primer torneo nacional de Kung Fu. Aquí tenemos... Esto se llama Samba. En Samba vale patear abajo. Vale patear abajo y agarrar el pie. Ahí lo quiere agarrar. Aunque todavía principiantes, pero mañana van a estar ya precisamente selectivos. Entre tanto estamos viendo aquí una forma de tango. Forma tradicional de Kung Fu. Es importante la postura, bien, muy buena postura. Buen ritmo. Buena minutización. Buen manejo de pies. Buen amor. Buena minutos. Buena minutos. Buena minutos. No te digo... ¡Bernando! La última respiración Un poquito para equilibrar Tu ritmo Ahí es el que se viene Están calificando Bien, seguimos En este torneo El primer torneo nacional de Kung Fu Estamos transmitiendo Un libro en directo Y bueno pues Estamos observando En esta área Tan longas son formas Y en aquella hora Sando En aquella área pequeña Para formas Con armas para niños Y estamos viendo Esperando la calificación Aunque aquí viene La premiación Para Santa Vienen aquí A recibir sus medallas La siguiente competidor Es Para Dan Lung 9.22 Fue bastante bueno Su puntaje Vamos a ver Con el siguiente competidor Veamos la forma Buena mimetización O sea Cómo caracteriza la forma Mucha rapidez Mucha rapidez Tiene una muy buena Forma Tiene una muy buena forma Buena postura, es una forma muy larga de la que estoy haciendo, mucho desgaste físico y de grado compulsivo más fuerte, pero termina bien. Mientras tanto estamos viendo aquí en el grado de Sandra, lo va a tirar, lo va a sacar, ah, lo saca y ese es un punto de contra. Mucha patada abajo, 10 segundos le manejan, aunque los golpes se están poniendo a todo lo que da, y caen, una caída cada uno. Tiempo, no tengo un favorito en esta pelea, creo que los dos hicieron bien, es difícil la decisión para las cuatro cosas que tendremos aquí. Están preparando. Están preparando. Buena mimetización. Se ve que es un animal, la forma de un animal. Parece fácil hacerlo, pero parece que es grulla. Se ve que es que logramos 4 o 5 años, tercer lugar que interesa un saludo a las calientes. Se va a continuar Fernando Alejandro, a petición una, a las calientes. Primer lugar, dale, vamos a saltar, de nuevo. Muy bien, buena forma. Gracias por ver el video.